esta gráfica me gusta mucho este dibujo me gusta mucho porque deja ver bastante evidentemente todas las interrelaciones que tienen esos complejos plexos que vemos que median las aferencias simpáticas desde las viseras pélvicas vemos cómo se relacionan con la cadena simpática para vertebral y también con los ganglios de las raíces dorsales a través de esos ramitos comunicantes pero vemos también claramente cómo tiene esa complejidad de cercanía con estructuras en este caso vasculares en el caso del plexo hipogástrico superior recordemos que ese plexo está relacionado íntimamente con los vasos ciliacos de hecho está a la altura de la bifurcación de los vasos ciliacos y se hace retroperitoneal a la altura del tercio inferior de L5 y el tercio superior de S1 es decir a la altura del promontorio se hace retroperitoneal posteriormente se divide y da estos nervios que son los nervios hipogástricos que posteriormente darán esta red neuronal que es la que conocemos como los plexos hipogástricos inferiores de los cuales también hablaremos muchas gracias yo Gracias por ver el video.